¿Cuánto dijo? 16 minutos Estás agilito papi Completo Aquí va esas peñas, mira ¿Qué tal? Bien, ah Bueno, bueno Nos quiero estar arriba Llegamos porque llegamos Ahí está callada Son, ¿qué serán? ¿500 metros? ¿Tienes mandarina? Tienes mandarina Alá, qué rico, tío, qué rico camino No, ya está ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el padre! ¡Vamos a ver el padre! ¡Vamos a ver! ¡Qué tan locura, tío! ¿Queda ahí? ¡Vamos a venir aquí, fula! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pédate, pédate! ¡Pedate! 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 ¡Ya! ¿Qué bajando? ¡Pedate! ¡Vamos! ¡Pedate! ¡No te mates, hermano! ¡Pedate! 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 Wow Ahí está por acá es Vamos a tener que salir por acá Locura Sí, hay que seguir Ya baja ya Hay pura piedra Es una cueva ¿Hay luz o me pongo luz así como? Pongo luz a ver Así como habla Aquí en la piedra padre ¿Dónde estamos? Lomas de lúcomo Lomas de lúcomo Lomas de lúcomo Pachacamapes Esa gente Tremendo Ya, ya Uy, la he visto de acá, tío A ver, sal Y hay que llegar arriba Adiós ¿Y te hice todo esto hasta acá? No, más allá No, más allá No, más allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llegar a la cima Una de las más grandes Vamos Mario Hola Buenas tardes 50 ¡Uf! Fuá Hermoso ¡Suscríbete!